Con aceite, mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite, mi vida Señor, de mi lámpara viva Con aceite, mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite, mi vida Señor, de mi lámpara viva Que me gozaré, que me alejaré Que me ha vestido del hilo, el voto de tu salvación Que me gozaré, que me alejaré Con mirada y sin amor, a mi lejos no ven Con aceite, mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite, mi vida Señor, de mi lámpara viva Con aceite, mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite, mi vida Señor, de mi lámpara viva Que me gozaré, que me alejaré Que me ha vestido del hilo, el voto de tu salvación Que me gozaré, que me alejaré Que me ha vestido del hilo, el amor, a mi lejos no ven Que me gozaré, que me alejaré Que me ha vestido del hilo, el amor, a mi lejos no ven Que me gozaré, que me alejaré Que me alejaré, que me alejaré Que me alejaré Que me alejaré Gracias por ver el video.